Al lapso de unos 30 minutos, pues se nos vino una tormenta bastante fuerte después, que duró varias horas y nos mantuvo bastante desocupados. Gracias a Dios, el gobierno del presidente Ney Bukele, como siempre, se anticipa a las acciones. El presidente es un presidente visionario, es un presidente que pone en el centro sus acciones a la población salvadoreña y eso nos ha permitido dar una fortaleza y una modernización a las instituciones que atienden las emergencias y por eso es que han podido ustedes ver una gran labor, como se ven todos los días, cada vez que nos toca atender este tipo de emergencias, no son atenciones improvisadas ni reactivas, ya estamos preparados para ello y eso fue lo que ustedes vieron ayer, un gran despliegue de todas las instituciones de la Comisión Nacional de Protección Civil, así que quiero dar las gracias a la Dirección de Protección Civil, albergues del Cuerpo de Bomberos, al Ministerio de Obras Públicas y FOBIAL que estuvieron bastantes activos el día de ayer.